El ácido sulfídrico se puede obtener a partir de la siguiente reacción. Las masas molares son respectivamente 88, 36, 127 y 34 gramos sobre mol. En este caso tenemos la ecuación químicamente balanceada que balanceamos en el problema anterior. Nos dicen, ¿cuánto ácido clorhídrico en gramos? Es decir, esta va a ser la sustancia incógnita. Se necesita para sintetizar 64 gramos de ácido sulfídrico, o sea, esta sustancia de acá, asumiendo exceso de sulfuro de hierro. Significa que el sulfuro de hierro es un distractor. Entonces, como estamos continuando el mismo problema anterior y estamos trabajando con un problema que va de gramos a gramos, podemos rehusar la ecuación que dedujimos para el problema anterior, es decir, la respuesta analítica. Ya que tenemos la respuesta analítica, podemos pasar inmediatamente a la respuesta numérica. Lo primero es identificar la identidad de la sustancia incógnita, que será el ácido clorhídrico, HCl. Ahora, lo primero es encontrar los valores para la incógnita, HCl. La cantidad de partículas de HCl es de 2 y la masa molar de HCl va a ser 36. Recuerde que esos valores los reemplazamos sin unidades, dado que se cancelan con los mismos tipos de variable que están dividiendo. Ahora vamos con el dato. El dato es el ácido sulfídrico, H2S. Solo hay una partícula del H2S en la ecuación químicamente balanceada y su masa molar es de 34. Finalmente, la masa en gramos del dato es 64 gramos. Ahora pasamos a la parte numérica. Vamos a sacar mitad de 34 y mitad de 2. Lo siguiente es realizar una división aritmética de las clásicas que teníamos que hacer en primaria. Vamos a coger los dos valores más pequeños, 36 y 17. Entonces, 36 en 17 debe caber aproximadamente dos veces. Entonces, el doble de 17 es de hecho 34. 34 a 36 va a ser igual a 2. 2 no cabe en 17. Pero como necesito lograr la división como mínimo hasta el tercer dígito, lo que voy a hacer es agregar una coma para dividirla en el siguiente decimal y multiplicar el residuo por 10. Ahora sí puedo preguntar, ¿cuántas veces cabe 20 en 17? Y la respuesta es 1. 1 por 17, 17. Y 17 a 20 es igual a 3. Debo hacer la última división de residuo para saber hacia dónde se debe redondear. 3 no cabe en 17. Entonces voy a seguir dividiendo en el siguiente decimal y voy a multiplicar el residuo por 10. Y pregunto, ¿cuántas veces cabe 30 en 17? Y la respuesta vuelve a ser una vez. No necesito evaluar el residuo porque necesitaba ver el primer dígito no significativo, que es un 1. Y por lo tanto, voy a redondear hacia abajo y este término 36 enteré de 10 lo voy a reemplazar por 2,1. Finalmente, vamos a resolver la última multiplicación. Voy a descomponer 2,1 en 2 más 0,1. Y ejecutamos las multiplicaciones de este factor común. 64 por 0,1 es igual a 6,4. Y 64 por 2 es igual a 128. Ejecutamos la suma, que va a quedar como 134,4 gramos. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.